Hoy estamos llevando adelante una jornada de integración con diferentes instituciones educativas de la zona, de acá de la zona del bulevar, porque así le llamamos a esta unidad educativa territorial que involucra a más de cinco escuelas, un liceo, el liceo número 5 en particular y la Escuela Técnica Superior de Tacuarembó, y en una jornada que nos invita a juntarnos, a integrarnos especialmente con chiquilines de los sextos años de escuela que están justamente en el proceso de la inscripción temprana y de lo que es su continuidad educativa para el año que viene y además tenemos una muestra de las diferentes actividades que realizan en las diferentes escuelas que participan, también de la UTU y bueno, como podrán ver, nos acompañan un montón de estudiantes de todas estas escuelas de la zona. Es muy importante la socialización aquí que desarrollan principalmente con los niños y los jóvenes. Sí, totalmente. Se busca fomentar, mostrar la oferta educativa de toda esta zona, fomentar el trabajo en el interciclo de sexto, de primaria a séptimo y también fortalecer los vínculos y los vínculos sanos sobre todo. Bien, y como ya lo decía Carlos, ya en esta jornada están efectuando diferentes actividades más allá que también está una muestra permanente. Sí, se está haciendo un trabajo en una unidad educativa territorial que viene continuado en el tiempo y esto es como una muestra intermedia de este trabajo porque se va a continuar y se proyecta también continuar para el año que viene. Bien, y se nota una gran motivación en los niños en cada una de las actividades. Exactamente, estas actividades como generan eso de compartir, de venir, de hacer algo diferente, de salir de la escuela, también de atraer a la comunidad, de la familia, a los vecinos del barrio que pueden acercarse. Eso también genera como otras formas de vínculo, como decía Laura, y que son sumamente importantes para el desarrollo educativo de los chiquilines. Bien, y para el centro educativo, ¿qué significa una actividad de este tipo? Es muy relevante, es muy relevante. Nosotros en particular, más allá de que buscamos, como mencionaban los compañeros, sostener esas trayectorias de los niños de sexto a educación secundaria, nosotros particularmente también participamos con un primer año para demostrar cómo la integración también se da dentro de la institución. Irineo, ¿realmente es destacado todo lo que se está haciendo aquí, principalmente con las actividades, con lo que desarrollan los niños? Sí, tal cual. Nosotros desde UTU estamos participando con varios stands, como pueden ver, en las carpas del Ejército Nacional, donde está la muestra del profesor de tecnología con educación básica integral, después tenemos programación y videojuegos, también tenemos la oferta de gastronomía, y bueno, para dar una buena recorrida también ahí, y que los niños puedan disfrutar de toda la jornada. Que además vamos a tener actividades recreativas, también donde participa e involucra la UTU con el resto de las instituciones. Y estamos hablando de los niños y también una parte importante, los adolescentes, aquí estando presentes, acompañando. Buen día, sí, al Liceo 5, encantado de participar en esta jornada de integración, de intercambio, de interacción, y además con la propuesta del Liceo a manera de allanar o acercar un poco y facilitar el tránsito escuela-liceo, y bueno, enriquecedor para todos. Bien, tomando en cuenta que el Liceo 5 prácticamente alberga a todos los estudiantes de esta zona. Sí, tenemos estudiantes de una amplia zona, y estas escuelas son de nuestra influencia. Paula, también acompañando, difundiendo las diferentes actividades. Sí, exactamente. También destacar que todos los que estamos aquí, o sea, se ha trabajado en equipo y se ha planificado este tipo de actividades con anticipación y con mucho compromiso de todas las instituciones, y el resultado es visible, ¿no? Cuando se hace una planificación y se trabaja así en equipo, tenemos un montón de gurises acompañándonos, un montón de instituciones, y como dice la directora y los compañeros, se busca que este tránsito entre primaria y secundaria sea como lo más llano posible para que los gurises puedan continuar con esa trayectoria educativa y que sea exitosa. Bien, ¿y qué significa participar de este tipo de eventos para los niños del barrio Godoy? Para los niños el barrio Godoy es trascendental, porque salir de su zona y llegar hasta aquí y compartir con tantos compañeros, la verdad que es muy importante. Y es muy importante también que se enteren de diferentes propuestas educativas para seguir adelante. Claro, ellos van y se van a integrar, van a conocer las diferentes propuestas, y además que trajeron para mostrar todo lo que se está haciendo por la escuela, que este año cambió, ahora pasó a tener una ampliación del tiempo pedagógico, ellos van y trabajan de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tienen talleres y la verdad que es una innovación muy grande para la escuela. Bien, y vamos a cerrar por aquí. Bueno, ¿qué significa para ti también estar participando con los niños, con la comunidad? Bueno, buenos días. Y bueno, es repetir un poco lo que dijeron las colegas, ¿no? Es integración, es mostrar las propuestas que hay, a qué se pueden acercar los niños en este periodo de egreso escolar.